I know what it, I know what it, I know what it feels like Come on, make me feel like Come on, make me fly, cons Ah, vacaciones Ahora iré a dar un paseo Está bien, peito Buenos días, señor cerdito Veo que encontró la piscina ¿Eres tonto o algo así? Ella es mi hija Hola, soy Gabriela Cabra ¿Y a mí? ¿Qué me importa? No parezco turista, ¿verdad? Está horrible Una eternidad más tarde ¡Esta es la tienda de mi tía! ¿Puedo enviar una postal? No No hay tambores, alfombras, gnomos de jardín ¿Quién compra estas cosas? Hello ¡Oh! ¡Hola! ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! Peppa y su familia han regresado a la casa de verano Es hora de acostarse ¿Podemos llamar a Goldie, mami? ¡Claro! El abuelo y la abuela cerditos cuidan a Goldie y el pez Mientras Peppa está de vacaciones Espero que estemos alimentando bien a Goldie ¡Dios mío, señor Sidony! ¿Sí? ¿Diga? ¡Hola, abuelo! ¿Goldie está bien? ¿Goldie está bien? ¡Goldie! ¡Abuela cerdita! ¡Abuelo cerdito! ¡Goldie! ¡Jarola! ¿Pero qué te hizo el abuelo? Sí, está un poco más grande, ¿verdad? Tal vez sea mi hermana No tardaré mucho porque tengo bastante trabajo que hacer Nos vemos luego, hermana ¡Que te vaya bien! Y voló ¡Ay, mi tobillo! No, hermana, mejor quédate a descansar La señora Coneja está enferma Tú tienes que vender los helados hoy ¡Oh, oh! Tengo mucha experiencia en esto Ah, fresa, vainilla, chocolate, banana Que tenga pistache y fresa, por favor ¡Ah! ¡Ay, qué bruto pocalicero! Está derretido ¿Qué te parece un helado de sopa? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Creo que ya estoy mejor ¿Puedo levantarme? ¡No! Tienes que quedarte quieta ¡Pero no dejes de respirar! ¿Se siente mejor, señora Coneja? Regresarás a trabajar mañana, ¿verdad? ¡No! Regresarás a trabajar mañana, ¿verdad? ¡No!